Buenas noches, muy buenas noches, los saludo desde Hermosillo para todo el estado a través del 151 Megacable en Megacanal y también en proyectopuente.com.mx, toda la plataforma de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente, usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, desde su teléfono, se suscriben al canal de YouTube y listo, ahí está Proyecto Puente Megacable y a fondo Facebook, también por supuesto en Facebook nos puede ver todos los días en la plataforma de Facebook como Proyecto Puente y le doy la bienvenida, abrazos a distancia a nuestra apreciada maestra Soledad Durazo, ¿cómo estás Soledad? Hola, muy bien Luis, Jesús, a todo el equipo que está ahí por supuesto en Proyecto Puente, Megacanal y a la gente que nos sigue. ¿Cómo está mi apreciado doctor Moreno? Doctor, buenas noches, buenas noches a la doctora Soledad Durazo, a todo el equipo que hace posible el esfuerzo este a distancia, articular voces, ritmo, tonos, críticas y demás a distancia, muchos saludos a toda la gente que nos sigue por Megacanal y por supuesto, por supuesto, perdón, por todas las plataformas sociodigitales de Proyecto Puente, un gusto saludarlos como cada noche de miércoles. Exactamente, a ver, vamos a empezar si les parece, hay muchos temas, tres. El presidente hoy vuelve a remeter contra la prensa, pero ya de una manera sistemática, no general, sistemática con nombre, en una estrategia ya desde el poder para minar la credibilidad de medios de comunicación, lo cual se me hace riesgoso porque está mandando un mensaje el presidente de no querer periodismo, que era activismo y si no preguntas como un lor molécula o como los que tienen ganados la primera fila, es decir, que son los aplaudidores del presidente, eres un mal periodista, es un riesgo, es un punto de riesgo como colegas, como académicos, como exacadémico, yo como representante de medios de comunicación, pues como alguien que no, la verdad, no somos anti-AM, lo hemos demostrado este medio, el equilibrio informativo, pero ya el mensaje está subiendo de tono, pues por un día sí y otro también, si les parece, vamos a poner el contexto, el audio, en donde él disecciona una tesis de que en México no hay periodismo independiente, no hay periodismo profesional ni ético, para que vea la gente de que estamos hablando, así lo dijo hoy en la mañanera. Pero los mejores medios escritos en México durante mucho tiempo, pues la jornada, la jornada, antes uno más uno, una muy buena época de uno más uno, después del golpe a Excelsior y el proceso, y ahí se formaron muchos, pero la mayoría se echó a perder. Entonces, no hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo, porque eso es muy difícil, la objetividad, es algo muy relativo, pero ético, estamos muy lejos de eso. Bueno, bien, pero a ver, hay un audio más largo que me gustaría que lo pusiéramos porque mencionó a medios de comunicación, está muy corto ese, es decir, hay uno de tres minutos, este duró muy poco, quisiera, el largo, vamos a ponerlo, por favor, voy a pasar, primero una primera aproximación, Jesús o Soledad, de esto. Jesús o Soledad, a ver. Bueno, a mí me parece, el día de ayer, Salvador Camarena publicó un extraordinario artículo a propósito de este tema, coincidentemente, porque ya es una recurrencia en las conferencias mañaneras, y le puso el tamaño del presidente, y más o menos hacía alusión a cómo el presidente, en los años anteriores, cuando fue luchador de oposición, siempre buscaba a pesos pesados, si se me permite, el lenguaje en el argot boxístico, eso no lo dice Salvador Camarena, lo digo yo, para enfrentar debates, no rehuía a ningún debate, y así se enfrentó lo mismo a Diego Fernández de Ceballos, que a muchos otros personajes de talla nacional, lo recordarán ustedes en algunas entrevistas importantes, circulares, es así, en estudios de televisión, en Televisa, en Televisión Azteca, en Milenio, etcétera. Y ahora el diálogo circular del presidente se ha venido a limitar en gran medida, en gran, gran, gran medida, a un grupo de youtuberos, entre comillas, y sin que eso signifique nada despertivo para la gente que se dedica a hacer trabajo en YouTube, pero a youtuberos sin experiencia periodística, y que a todas luces se nota que entran con un guión que Jesús Ramírez, el coordinador de comunicación social, les da en la entrada del Salón Tesorería del Palacio Nacional, y entran directamente, directamente, a ponerle una serie de preguntas sumamente obvias al presidente, advirtiendo, por supuesto, lo que va a seguir en el script. Las mañaneras, en general, están terminando de confirmarse que son un chafa espectáculo circense protagonizado por un malabarista que entiende muy bien de este negocio, y que en nada le sirven, ni le ayudan ni al periodismo, ni a la comunicación gubernamental, y mucho menos a la comunicación política, y mucho menos a la audiencia. ¿Soledad? Toca el tema, Jesús, al final de las audiencias, y me parece que es muy importante a las audiencias que nos escuchan en este momento, y a las audiencias en general, reiterar la importancia, valga la redundancia, de que desde quienes consumimos contenidos en medios, seamos más exigentes. Pero la vara, en ese sentido, la está dejando muy bajita del señor presidente. En consecuencia, una persona, un grupo social que aspira a estar más y mejor informado, no puede limitarse a lo que en las mañaneras le digan. Porque en las mañaneras, fundamentalmente, el presidente, en una actitud reiterativa, lo que busca es fortalecer el grado de polarización que está buscando en este país. Si estás conmigo, eres bueno. Si no estás conmigo, estás en contra de la patria y del progreso. Lo que el señor presidente está provocando con esto es desprestigiar o busca desprestigiar la labor del ejercicio periodístico, del análisis periodístico. ¿Por qué? Porque en todos lados estamos exhibiendo los desatinos. Y no nada más por expresión o no fuera periodismo, sino si no se exhibiera un rigor periodístico en los señalamientos. Y creo que ese rigor existe de parte de, con todo respeto, de quienes se dedican o no dedicamos al ejercicio periodístico. No de los que con la facilidad de las nuevas tecnologías y con un teléfono inteligente empezaron a sentirse periodistas y creen que ejercen el periodismo porque tienen capacidad de interlocución con el presidente por las mañanas. Voy a reproducir de nuevo porque la gente debe de entender muy bien qué fue lo que dijo y cómo lo dijo. Eso es un minuto más. Y para obtener mi participación, a mí sí me preocupa en verdad mucho el tono innecesario, rudeza innecesaria contra los medios, que el presidente no quiere periodismo. El presidente quiere activismo. Quiere alguien que le ponga preguntas voladitas, de pechito. Por más que ayudas tú a aclarar, a decir, a ver, no es como lo dicen. El presidente quiere, no quiere crítica. El presidente está mandando un mensaje de que el buen periodismo es el que no lo cuestiona y el que está de acuerdo con su gobierno. Y eso es gravicisisísimo. Así lo dijo de manera completa. Articulistas, los que escriben en los editoriales, puro conservador. Y al Reforma ya ni hablamos. Lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa y ¿cómo se llama? Excelsior, el director de Excelsior, como el director del Milenio, no sé si todavía es director del Milenio o Marín. No, ya no. Ya no. Ah, bueno. Porque esos vienen de la escuela de proceso. Y lamentable el director de Excelsior, su concepción, su conservadurismo, a lo mejor desde que estaba en proceso pensaba así, pero los mejores medios escritos en México y durante mucho tiempo, pues la jornada, antes uno más uno, una muy buena época de uno más uno, después del golpe Excelsior y el proceso. Y ahí se formaron muchos, pero la mayoría se echó a perder. Entonces, no hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo, porque eso es muy difícil, la objetividad es algo muy relativo, pero ético. Estamos muy lejos de eso. Bien, eso es lo que dice el presidente, y hay que separar, a ver, una cosa, hay que admitir, si el periodismo atraviesa por una crisis de credibilidad, de valores, las agendas en los medios han llevado los prejuicios personales, intereses personales, hay agendas políticas marcadas, sin duda alguna, puede haber medios que faltan a la verdad, por supuesto que sí, que hay una consigna de golpeteo, de cobranza, de periodismo de cobranza, de periodismo de venganza, de periodismo a la carta, sin duda alguna, sin duda alguna, y es lo que debemos rechazar también eso, es decir, la alteración, lo que difame, lo que no permite un debate sano, pero meter a todos en un costal y decir, no hay periodismo en México ético o independiente profesional, híjola, ¿qué entiende por independiente, por ético o por profesional el presidente? A mí se me hace riesgoso, es entonces como decir que en México toda la política ha fracasado y es una política corrupta, el que esté en el poder es corrupto, porque se echó a perder desde Carlos Salinas, bueno, que eso es cierto, es decir, Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, lo que quieras, y por eso que el que llega a la presidencia se vuelve corrupto, es un símil hacer eso, o Jesús, o Soledad, decir, pues es que toda la política es corrupta y el presidente no puede ser honesto porque eso es corrupto, como porque la política es corrupta, ¿estamos de acuerdo? Una de las vocaciones, Luis Soledad, del presidente, es la tabula raza. Siempre barre parejo cuando se refiere a algún gremio, algún sector. Lo hizo con la sociedad civil en su momento. Toda la sociedad civil es corrupta y por lo tanto la tengo que hacer a un lado. Lo está haciendo con el periodismo ahora. Por ejemplo, a mí me parece muy preocupante que señale que todas las plumas que escriben en el Universal o en Reforma son neoliberales y les sirven a los intereses de los grupos de poder. A ver, voy a poner dos ejemplos para no alargarme mucho, pero yo me niego a pensar, por ejemplo, que alguien como el maestro José Woldenberg que escribe en el Universal quepa en ese costal. O me niego a pensar, por ejemplo, que alguien que tú conoces muy bien, Luis Alberto, como es René Delgado y que escribe en Reforma, quepa en ese costal. Pero son los estilos del presidente. Es la tabula raza, es siempre querer acabar y meter a toda la gente en un mismo saco. Eso por un lado. Por otro lado, yo les pregunto, ¿no estaría mejor una conferencia mañanera donde pudiéramos ver, cuestionando al presidente, a alguien como a Carlos Loret, a Raimundo Rivapalacio, al mismo López Dóriga, a Pascán Beltrán del Río, que le tocó ahora un sabanazo, también como director de Excélsio. Tengo que ser, tengo que ser, Jesús, tengo que ser un corto y vuelvo con el tema y la pregunta. Si te parece, estamos analizando. Volvemos. ¡Vale! Grupo IMAGIN, centro de horología e imagen diagnóstica. Contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados. Rayos X, tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, ultrasonidos. Grupo IMAGIN. Nos encontramos en calle de la Reforma, número 14, esquina con Zacatecas. Teléfono 217-5387. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina a los gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Volvemos. Estamos en A Fondo desde Hermosillo para todo el estado a través de 151 Megacable. Usted nos puede ver también desde YouTube. Se suscribe al canal de YouTube en Proyecto Puente. Se va a YouTube, le pone Proyecto Puente, le activa las notificaciones y listo. Nos puede ver usted desde la comunidad de su casa u oficina. Tiene iPhone en Apple Store, tiene Android en Google, Google Play. En la gran comunidad en Facebook, por supuesto, también suscríbase a la fanpage de Proyecto Puente para que usted nos vea en Facebook. Saludos a toda la gente ahí por allá en Facebook. Y también nos puede ver desde el 151 de Megacable. Y le recuerdo también de lunes a viernes está allá Proyecto Puente en la radio, 88.1 FM. La voz del PITIC nos puede sintonizar. Jesús Soledad me decía, es una pregunta. Estamos analizando ya un hábito sistemático del presidente de atacar a la prensa per se. Ya no necesita que haya un desmentido, no. Es ya una campaña de desprestigio contra la prensa. Y ahora llegó a decir que ya en México no existe el periodismo profesional ni ético independiente. Barrió con todos. Y en el último bloque, en el primer bloque, me decía Jesús, lanzabas una pregunta de que estas mañaneras deberían ser para qué, por ejemplo, Jesús. Mira, déjame nada más terminar la idea. A ver, nada más por ver a alusión. A mí me gustaría ver a todos los actores del periodismo que el presidente señala de manera sistemática, como bien dices. Y que siempre los trata de corruptos y de servirle a los neoliberales. Por ejemplo, suelto una serie de nombres que se me vienen a la mente. Me gustaría ver en primera fila a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Marín, a Pascal Beltrán del Río, que lo alcanzó ahora la guillotina también, como director de Excelsior. Me gustaría ver a Carlos Loret de Mola, me gustaría ver a Raimundo Rivapalacio, por mencionar cuatro o cinco. Hay más. Yo preferiría ver mejor una conferencia mañanera con esos personajes que ver al presidente siempre en un diálogo circular y rodeado de moléculas. A mí me parecería que sería mucho más interesante una mañanera con esos personajes. Creo que con todos los intereses marcados que pudieran tener y que se tienen en el periodismo, él mismo incluso mencionó ahora a una serie de periodistas que lo defienden, que lo defienden a él, que defienden su poder y que defienden su gobierno. Mencionó a Pedro Miguel, mencionó a este cuate de sala de prensa que es colofista y priista y que luego se hizo pejista. Mencionó a tres o cuatro que lo defienden. Entonces, me gustaría mucho, nada más como, si quieres, como un simple ejercicio morboso. Me gustaría mucho y creo que sería un ejercicio mucho más interesante que ver al presidente dialogando con el nivel tan ínfimo que tienen una bola de moléculas con las que platica todos los días en las mañaneras. ¿Soledad? Por eso no los invita. Vuelvo a lo que comentaba yo en el bloque anterior. A ver, se cortó Soledad Durazo, vamos a retomarla. Yo creo que sí debe... Lo que me preocupa es que no hay nadie que la haga de mediador, Jesús. Nadie que diga, a ver, presidente, está mal, es un exceso, esto no es necesario. Vamos, el presidente no lo escucha, porque la política de comunicación social gira en torno a él. Lo que él dice... No escucha a nadie, no, no escucha a nadie. El problema, hoy mismo lo ilustró él. En la conferencia mañanera lo ilustró cuando habló del paquete fiscal que se emitía al Congreso el año pasado para ejercerse este año. Y dice que el entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, un académico muy respetado y que ya se la había jugado también con él en otros ejercicios, como cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, le llevó el paquete fiscal, él lo vio y le dice a Carlos Urzúa, y él platica toda la anécdota hoy, creo que es la primera vez que al menos así tan abiertamente la platica, y dice, no, le dice, esto no, ¿por qué? Y a una serie de elementos. Es que es exactamente igual que si el paquete fiscal lo hubiera hecho, Carstens, Gil Díaz, y menciona a todos los exsecretarios de Hacienda, hasta Sevilla o hasta Carlos Salinas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él no escucha absolutamente a nadie. Él es él y su visión y su idea de país, y es muy respetable, por supuesto, pero en algún momento uno pensaría, deberá admitir que se equivoca. El presidente no se equivoca, ese es el gran problema que tenemos. Sí, bueno, y que no reconoce cuando se equivoca y polariza, en verdad, al extremo. Y me llama la atención porque nosotros la semana pasada hicimos una aclaración pertinente, porque se estaba manejando a nivel nacional una información que decía que los estadios eran un derroche, lo cual no era cierto. Yo entiendo que haya líneas marcadas y agendas ya personales y confrontaciones, que eso también no es sano. No es sano el periodismo, hay que decirlo, sí, sin duda. Pero tampoco es sano lo que está haciendo el señor presidente, de esa discordia entre medios y el poder, que por naturaleza es una relación tensa de cuestionar al poder entre medios y gobierno. Siempre lo va a hacer, siempre. Es decir... Y es sano que así sea, ¿eh? Y es sano, por eso siempre lo va a hacer. Y va a haber temporadas en que los medios... No puede haber tampoco un medio crítico, sistemático, contra un gobierno todos los días, porque también a la gente no le gusta eso, ¿eh? Y nosotros lo hemos medido, es decir, que hemos sido un medio que ha cambiado las reglas del juego, que nos independizamos y que trabajamos por alianzas editoriales. La gente tampoco quiere ver un pleito permanente con el gobernante de cualquier partido, lo puedo decir con causa. Pero lo que quiere la gente es que, una, no se tape lo malo, no se tape la corrupción, no se tape los excesos ni las injusticias. Lo puedo probar. Pero el presidente insiste en hacer énfasis en un pleito que para mí se me hace innecesario, y más en medio de una pandemia. Soledad Duras, ahora sí te retomamos, Soledad. Lo que pasa es que, bueno, el presidente lo que está haciendo es prestigiando el ejercicio periodístico. ¿Por qué? Porque a través del ejercicio periodístico serio, con pruebas, como análisis de fondo, es como se le ha demostrado o se le reitera al presidente los errores en los que ha incurrido su gobierno. Y cómo, al paso que vamos, o de seguir así, el paradigma que nos espera no es nada lamentador. Desprestigiando a esos, a los emisores que van en ese sentido o en esos miramientos, es como él se fortalece. O es como él le quita fuerza en determinado momento. Soledad, ¿te puedes acercar más el micrófono, Soledad? A ver. Ahí está, por ahí, excelente. Ahí está, excelente. A ver, ¿hasta dónde me quedé? Bueno, decía en otras palabras... ¿Qué es el examinar la credibilidad de los medios? Sí, sí, sin duda. Sin duda, ¿por qué? Pues porque ya hay muchos números, hay muchas cifras, hay muchas decisiones que demuestran que el camino que está siguiendo el actual gobierno no nos va a llevar a buen puerto, ¿sí? Entonces, esa es la estrategia que él está siguiendo. Es muy clara cómo en esta circunstancia que nos encontramos, el presidente se pone a otorgar tanto tiempo de sus mañaneras a desprestigiar a la prensa, a desprestigiar el ejercicio periodístico. Mejor, ¿por qué no entran en un debate? ¿Por qué no se los lleva a las mañaneras a las mesas de debate de los diferentes medios? Verás qué diferente sería, ¿no? Porque alguien tendría aplaudidores. Totalmente. No quería ser, Soledad. Es que eso es lo que no quería ser. A eso me refiero cuando digo... Perdón que interrumpa. Cuando digo que sería muy diferente entrar en un nivel con todo y lo criticable y con toda la estela de duda, entre comillas, que puedan traer algunos de esos personajes que cita el presidente todos los días, creo, con todo respeto, como dice él, que tienen una mayor capacidad de discusión y de debate que muchos de los que están presentes en primera fila en las mañaneras todos los días. Pero él no quiere debatir con esas personas. Ayer, por ejemplo, Leo Zuckerman, lo rezaba a debatir con él, a ver el código. Usted le dice, usted, presidente, me dice que soy conservador. Yo creo que el conservador es usted y mi código aquí está. Y cuando quiera lo podemos discutir, lo podemos debatir. Algo así. Pero no, no se va a hacer, por supuesto. Pues la verdad es lamentable, es lamentable lo que estamos viviendo. Es innecesario, se pierde energía necesaria, pero como periodistas debemos defender nuestra profesión. La historia del poder, el periodismo está una. La misión del periodismo es observar al poder, es cuestionar al poder, vigilar al poder y hacer sentir incómodo al poder cuando se necesita. El poder en su expresión partidista, en su expresión electoral, legitimado por la vía electoral, ejecutivo, gobernadores, presidentes, alcaldes, legislativo, legisladores locales, federales, el judicial, es decir, poder judicial en todos sus ámbitos. Y al poder en sí, cuando el poder es metapolítico, es decir, un poder empresarial omnimodo, como los hay, por ejemplo, aquí en el Estado o como los hay en México, como los hay a nivel internacional, cuando un poder gobierna sobre un Estado, cuando hay una injusticia, es decir, el periodismo tiene que entrar. El periodismo es decir la verdad o las verdades, cotejarla, es apoyarse en redes sociales, son muchas cosas. Pero es venga de quien venga. Como dice Javier Moreno del país de España, si tu mamá te dice que te quiere, compruébalo. Ese es el rigor del periodismo también. Y al presidente se le ha demostrado también que su gobierno se ha equivocado y él se ha equivocado. Eso es periodismo. ¿Y por qué tiene, si Javier Alatorre, con todo respeto, aquí para cerrar, tuvo un error, como él dijo, es su amigo. Él sí es su amigo, pero los demás son golpistas. Bueno, es decir, no puede barrer parejo. Porque sí como un error puede tener un medio, puede tener una hazaña, una campaña, hay medios que no. Entonces sí, a mí me extraña mucho que debemos de defender esa profesión. Porque de aquí comemos, de aquí lo hacemos. Y al menos este medio y ustedes mismos, no tenemos una agenda anti-AMLO sistemática. No tenemos nada personal contra el presidente. Todo lo contrario, hasta aclaramos cosas en favor del presidente. Pero pues es hora de decir, los medios, el mensajero, no somos los enemigos, señores. Para cerrar este bloque, Jesús Soledad. Es una lástima, doctor, que un ejercicio que en un principio parecía ser una buena señal de comunicación política innovadora, abierta, transparente, un diálogo circular, como dice él, haya devenido en algo de tan escaso nivel como lo que estamos viendo últimamente, donde se haya convertido en una arena nacional de 90 a 120 minutos para estar siempre polarizando, siempre desprestigiando, siempre golpeando a quienes no coinciden con su forma de gobernar. Es una lástima eso, porque eso no es ni comunicación política, ni diálogo circular, ni mucho menos comunicación de gobierno y ya no digamos periodismo. Soledad, ¿algo más para cerrar? Yo apelaría a las audiencias, la gente que nos está escuchando esta noche y está viéndose aquí, viendo nuestras imágenes raíces, que tenemos que ser como receptores de los contenidos en los medios, tenemos que ser muy exigentes, muy críticos también, y no tragarnos todo lo que nos dice, ni el periodismo, ni el presidente en este caso del que estamos hablando. Pero que sepan, quienes nos escuchan, que quienes nos dedicamos a eso, en una gran mayoría, buscamos ser profesionales y buscamos aportar, y al aportar buscamos elevar el nivel de crítica, pero también la exigencia de respuestas por parte de los gobernados en este caso, que nos evalúen también en nuestro ejercicio profesional y que nos otorguen el crédito que merecemos bajo su punto de vista o el desprestigio que también nos quieran dar si no cumplimos las expectativas. Pero sí, aquí hay que recurrir, como siempre lo digo, a las audiencias. Tengo que hacer un corte y volvemos para cerrar. Volvemos. Grupo IMAGIN, Centro de Orlogía e Imagen Diagnóstica. Contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados. Rayos X, tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, ultrasonidos. Grupo IMAGIN. Nos encontramos en calle de la Reforma, número 14, esquina con Zacatecas. Teléfono 217-5387. ¿Quieres sacarte un 10? Solo domicilia el pago de tus servicios Megacable a tu tarjeta de crédito o débito e incrementa sin costo 10 megas adicionales en tu servicio de internet. Para navegar más rápido, si ya estás domiciliado, ya estás armado. Si no, visita tu CIS más cercano o llámanos y aprovecha este beneficio. En Megacable ya nada es igual. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina a los gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Son las... Bueno, vamos ya en la última recta de a fondo. Ahora, bueno, si gustas terminar la idea, Soledad, para irnos con el tema de la reforma electoral en Sonora, vaya a los diputados con la sorpresa que nos salieron. También estamos hablando sobre el pleito o el conflicto sistemático del presidente y rodeza innecesaria contra la prensa en México. Le recuerdo, se puede usted suscribir al canal de YouTube de Proyecto Puente. Desde las seis y media de la mañana estamos de lunes a viernes en el canal de YouTube como Proyecto Puente. En el 88.1 FM también. En la voz del PT, que estamos en radio ya en toda la plataforma de Proyecto Puente. en Facebook de Proyecto Puente, en el 151 de Megacable. Soledad, me ibas a decir, ya me estabas diciendo algo sobre las audiencias. Deben de decidir qué consumir y qué ver para cerrar el tema del presidente. Sí, sí, yo creo que ya está expresada la idea fundamental. Es eso, apelar a quienes nos escuchen en esta ocasión, que sean muy rigurosos también con lo que escuchan y de quién lo escuchan. O leen, o ven. Totalmente. Ahora bien, la reforma electoral que intentan en el Congreso, que intentaban, ahí está guardada, vaya papel del Partido Encuentro Social aquí, en donde lo exhibieron a nivel nacional. Jorge Arguelles dijo en Proyecto Puente que a nivel nacional el Partido Encuentro Social pidió al diputado Montespiña, al presidente aquí, no presentar, que sabía que no debía presentar una reforma electoral en este tiempo, ni en ninguno, que es inconstitucional pedir una segunda vuelta para las elecciones en Sonora y todo lo que quieren hacer ese frankincense que traen en el Congreso, obvio, con dedicatoria confeccionada para grupos políticos muy visibles, tangibles en Sonora, pero que no es el momento. ¿Qué opinan, Soledad y Jesús, de cómo todo el mundo, ahora sí que todo el mundo estamos luchando por sobrepasar esta etapa del COVID, de ver cómo hay menos muertos, cómo ayudamos a la economía, cómo ayudamos a que haya menos contagios, y los diputados pensando en la reforma electoral. Soledad. Aquí hay una realidad, Luis, Jesús, hay una realidad, el calendario electoral no se detiene por coronavirus ni por nada. ¿Qué es lo que pasa? Que se requiere una reforma constitucional, ¿sí? Y para hacer reforma constitucional tendrían los diputados, o tendría que hacerse hasta el 30, o antes del 31 de mayo, o el 31 de mayo de este año, como fecha límite. ¿Por qué? Porque para reformas constitucionales la ley no permite que sean tres meses antes de iniciado el proceso electoral. El proceso electoral inicia en el mes de septiembre del 2020. Por eso es que es este apuro. Y por eso también me parecía, y lo decíamos la semana pasada ociosa, la propuesta del presidente de someter o de querer cambiar la fecha para la revocación de mandato, porque sabía que, o bueno, porque quería aparecer en las boletas, pero sabe también que tiene hasta el 31 de mayo para lograr ese cambio, porque después del 31 de mayo no puede hacerse reforma constitucional, hasta pasado el proceso electoral del 2021. Entonces, el tema de la segunda vuelta, pues para que pueda pasar aquí en lo estatal, primero tendría que renovar, o que hacerse un cambio en la constitución, porque la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece que hay una vía de elección, que es la que conocemos y demás, y para hacerse un cambio de esa naturaleza en Sonora, tendría que pasar primero por lo federal, porque, vamos, somos los hijos de la formación, no podemos hacer lo que papá o mamá no haga. No sé si me expliquen. Estoy de acuerdo. Además, hoy en la mañana a mí Eduardo Cuchín me decía, ¿esto terminaría en la corte o en los tribunales? Es decir, no se decidiría aquí. Lo veo muy complicado, la verdad, que al menos que haya, por supuesto, la intervención de manos externas y que haya influencia sobre los tribunales. Aún así, no hay Estado que tenga una segunda vuelta. Esto es nacional. Pero no sé, Jesús, ¿cuál es tu apreciación de lo que quieren hacer o lo que querían hacer los diputados en medio de todo esto? A ver, lo primero que me gustaría apuntar es que las iniciativas en materia de reforma electoral siempre son perfectibles, como lo son otras leyes. Perdón que empiece por eso que puede sonar a lugar común, pero las iniciativas en materia electoral siempre van a ser perfectibles. Y siempre se ajusta la norma en función de la experiencia inmediata anterior. Es decir, se revisa lo que eventualmente pudo haber fallado y luego se hacen los ajustes. Si nosotros nos ponemos a hacer un recuento de todas las reformas en materia electoral desde aquella reforma que inició con la ruta de 1977 de Jesús Ríez Heroles, la conocida como la reforma axial para acá, así ha sido. Ahora bien, en esa lógica a mí no me extrañaba que hubiera cierto movimiento en el Congreso. Además, un detalle importante, no debemos perder de vista que el Congreso es un poder y en consecuencia tiene su dinámica propia, vinculada a intereses y todo lo que ustedes quieran, pero es un poder y tiene su dinámica propia. Hay tiempo, había poco tiempo para analizar esos temas por las razones que bien acaba de explicar Soledad sobre los plazos perentorios que hay para poder reformar toda vez que el proceso electoral prácticamente inicia un año antes, pues inicia en septiembre del 20, el proceso electoral del 21. Hasta ahí creo que hay cierto sentido. Ahora, ¿qué no me parece la premura con la que quisieron sacar adelante la reforma electoral a los diputados? Por supuesto que no me parece. Me parece que intentaron aventarse una legislada, si me permites la expresión, al calor del coronavirus. Es decir, mientras todo mundo está discutiendo, previendo, analizando lo que puede pasar con una crisis sanitaria y una crisis económica, ellos quisieron aventarse el volado de sacar una reforma electoral a modo que por fortuna y gracias a que se le ventiló en algunos medios de comunicación, creo yo, esto no fue posible y creo que ya por lo pronto me parece que ya no va a ser posible hasta donde alcancé a ver lo que ocurrió ayer en la reunión de la Comisión de Gobernador y puntos constitucionales. A mí, ¿cómo me hubiera gustado? ¿Cómo me gustaría ver al Congreso ahorita? Me gustaría verlo impulsando, apoyando iniciativas que tengan que ver con el acompañamiento que están haciendo los otros poderes, particularmente el Poder Ejecutivo en todos sus niveles, para sacar adelante la crisis sanitaria que es lo que más nos debe ocupar en este momento. Sin dejar de lado la importancia de los procesos electorales que puedan venir para adelante, sí, lo más importante ahorita es sacar bien adelante y que nos vaya lo menos mal posible como sociedad en este momento de crisis de salud que tenemos y luego, luego, atender también de manera inmediata la crisis económica que se nos va a venir encima y de la cual ya hemos hecho referencia en mesas anteriores aquí en A Fondo, Luis. Sí, por eso, a eso voy. Es decir, el contexto no daba, los términos, apenas los especialistas saben y consultando especialistas, contrasta con lo que a nivel nacional dice la Constitución, como dice también Soledad, en la primera vuelta se debería de aprobar primero a nivel nacional. Es decir, no la tiene como país, la tiene Chile, la tiene Argentina, la tiene otros países que han funcionado sin duda, pero un Estado por encima de la norma constitucional yo lo veo difícil, sin ser abogado, sin ser abogado, pero uno es lo nacional y lo local, al menos que las autonomías, ciertamente las constituciones locales tienen autonomía, pero no pueden estar por encima de lo nacional. Es ahí donde entran las acciones de inconstitucionalidad cuando hay choques de leyes. Soledad Jesús, además, digo, el proyecto ahí está, pero en medio de todo esto, yo hoy sí difiero, sí por eso, todos los intereses como nunca, el exceso de López Obrador es pelearse con la prensa, pero ahí está su gobierno trabajando contra el COVID, ahí está el gobierno de Claudia Palovitch, ahí está el gobierno de Celia López, todos estamos en una dirección. Ahí me gustaría ver al Poder Legislativo también, de alguna manera, como actores importantes que son, acompañando muy bien, más allá de la aprobación, del redireccionamiento que hicieron la semana pasada para que recursos vengan al Estado a apoyar la contingencia sanitaria. Más allá de eso, me hubiera gustado más verlos involucrados en otras estrategias que acompañaran todos, todos en una misma dirección la contingencia sanitaria. Totalmente. Soledad, para cerrar. Sí, ahora, si bien es cierto el tema de la segunda vuelta, por razones obvias, ocupó el mayor número de reflectores, yo creo que hay otras virtudes o que una propuesta trae también, por ejemplo, me parece a mí una virtud, disminuir el tiempo de campaña para gobernador, por ejemplo, en la campaña de gobernador, de 90 a 60 a 10. Todos estamos en contra de las campañas costosas y largas que nos enfadan y que se destinen recursos públicos y que esos recursos se deben apoyar. En mí me parece ese un punto que ojalá que se hubiese logrado, ese en particular. Y hay otros aspectos que traía la propuesta, pero como ya sabemos, la Comisión de Puntos Constitucionales... Ya nos vamos, mi querida Soledad, disculpe usted, al otro les voy a decir que queda un minuto para no cortar el mensaje. Les mando un abrazo, mi apreciado Soledad y Jesús. Un abrazo, abrazos a la distancia. Nos vemos en los próximos meses. Muy bien, buenas noches.